Daniela, si solo pudieras donar dinero a un sitio, ¿a dónde lo donarías? ¿A la Catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas? A la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en el Amazonas hay árboles y hay naturaleza. Claro, hay árboles, hay naturaleza. Pero está incendiado y es el pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y nosotros vivimos en Europa. Y la verdad es que os digo una cosa. De las mejores cosas que nos ha podido pasar a España en los últimos años es haber ingresado a C30 ya en la Unión Europea y compartir una serie de valores comunes. Eva.